Con eso, le damos la bienvenida a todos ustedes y a todas las personas que nos están viendo en línea. Yo voy a dar un breve repaso, muy rapidito, de lo que aprendimos la semana pasada. Y si no lo vieron, o no lo escucharon, vayan a la página de Facebook, o de Instagram, o de YouTube, y ahí está. Y si no lo encuentran, me avisen y yo se lo mando. Porque verdaderamente que fue un poderoso mensaje. Porque aunque lo que estamos aprendiendo tiene que ver con finanzas, aplica en todo en tu vida. Eso es lo poderoso. Y entonces, por eso vamos a seguir hoy en eso. Para darle repaso, el repaso rapidito de lo que aprendimos, es que Dios es un Dios de leyes. Y es un Dios de orden. Y esas leyes aplican aunque tú creas en Dios o no. Y como trabaja el campo, trabaja todo. Y lo primero que dijimos es que todo empieza con una semilla. Eso significa que no hay ningún negocio, ningún matrimonio, nada que existe que no empezó con una semilla. Esos muchachos que tenemos ahí atrás, ustedes empezaron con una semilla. Una semilla de amor entre sus padres. Y ustedes fueron los que nacieron de eso. Todo lo que hay en nuestras vidas, empieza con una semilla. Por eso Dios nos dice que no menospreciemos las cosas pequeñas. That's why God says, do not despise small beginnings. La segunda cosa que aprendimos es que nada sucede hasta que esta semilla no sea plantada. Yo no sé de ustedes, pero yo conozco mucha gente que a veces cuando veo un anuncio en mi televisor me dicen ¡Eso! ¿Tú sabes esa cosa? ¿Qué tal esa cosa ahí? Yo lo inventé primero. ¿Y por qué tú no eres el millonario? Ah, bueno, es que él lo sacó primero. Pero yo lo inventé años antes que él. La diferencia es que una persona sembró esa semilla y el otro se quedó con esa semilla. Y si tú no tomas acción cuando Dios te da una semilla, no vas a recibir un resultado. ¿Puedes traducir todo eso? No sé lo que dijimos. Dicimos que... ¿Cuántas personas has escuchado que dicen? ¡Yo vi eso en la televisión! ¡Yo lo inventé años antes! Pero no hicieron nada con eso. Everything starts with a seed. But unless you take an action, it's worthless. The third thing we learned... De esa cosa que aprendimos... Es que lo que se siembra es lo que se cosecha. So I will reap. Eso significa... That signifies... Que tú no puedes tratar a la gente mal... And you can't treat people bad... Y esperar que te atrapen bien. And expect them to treat you well. Tú no puedes estar constantemente siendo tacaño... You can't constantly being bitter... Stingy. Y esperar que la gente sea generoso contigo. Si nunca le has prestado a nadie un kilo... No le pidas a alguien que te presten a ti tampoco. Don't ask anyone to lend you anything later. Pero de la misma manera... But the same way... Si tú siempre estás dando amor... If you're always giving love... Una ley espiritual dice que lo vas a recibir... But spiritual law says that you receive it back. Amen. Amen. La cuarta cosa que aprendimos la semana pasada... The fourth thing that we learned last week... Y el grande es que no somos el único sembrador. And that's big. It's that I'm not only sober. Y quiere decir que muchas de las cosas que estamos... Viviendo en nuestra vida ahora... And it's to say a lot of things that we're living right now in our life... No las sembramos nosotros. We didn't sow... Nuestros hijos... Our children... Muchos de los que ustedes están recibiendo... Many of you are receiving right now... No los sembraron ustedes. You didn't sow it. You didn't... Que fueron tus padres. It was your parents. Tus abuelos. Your grandparents. Y tú estás recibiendo o el beneficio... And you're receiving the benefit... O la maldición de eso. Or the curse of that. La quinta cosa que aprendimos... The fifth thing we learned... Y esto también es súper grande... This is also really important... Es que siempre cosecho en una temporada diferente... A la que siempre... I always reap in a different season than I sow... Que cuando nosotros... Sembramos algo... That when we sow something... No podemos esperar que den un resultado inmediato. We can't wait for it to have an immediate result. A veces vemos a alguien que tiene talento... Como Víctor. Le decimos... ¿Por qué él no está cosechando todo ese talento? And we say... ¿Por qué no está cosechando todo ese talento? Bueno, muchos de los artistas que tú ves... Que ya están cosechando... Tú no sabes... ¿Cuántos años ellos estuvieron trabajando... Sin nadie conocerlo? Hasta que fueron descubiertos. Hasta que llegaron... Hasta que su talento llegó al nivel. And so their talent got to the point. Aún los Beatles... Even los Beatles... Dicen que ellos tocaron... Más de diez mil horas. It's said that they played more than ten thousand hours... Desconocido. Bueno... Hasta que ellos tuvieron éxito. And so they had prospered. Entonces, si tú estás sembrando... So if you're sowing... Ten paciencia. Have patience. Ahora, vamos a entrar en lo de hoy, ¿verdad? Now let's go into what's today. Ok. La lección de hoy es... Seguimos con las leyes de la siembra y la cosecha. We're following the laws of sowing and reaping. Ok. Entonces, lo primero que quiero que ustedes apunten... Es el número seis. Es que siempre cosecho más de lo que siembro. I always reap more than I plant. Yo siempre cosecho más de lo que siembro. I always reap more than I plant. Esto tiene sentido. This has sense. Si yo cojo un maíz... If I grab a little corn... Y lo siembro. And I can't. Y le echo agua. And I pour water. No regresa para traer una mata. Doesn't a plant come up? Y me da un solo maíz. Does it only give me one small? No, no. Ese maíz... No, that corn. Cuando se saca esa mata... When that plant comes out... Va a tener varios... Mazocas de maíz. They'll have various branches. It's going to have corn. Here's a corn. Here's a corn. Y cada uno de esas mazocas... In every ear... Va a tener cientos y cientos de maíces. One of hundreds and hundreds of corn. Y eso trabaja en todo en tu vida. And that works in everything in your life. La Biblia lo dice de esta manera. The Bible says it this way. Marcos 4, 8 dice... Otras semillas cayeron en buen terreno... Y brotaron. Crecieron y producieron una cosecha... Que rindió el treinta... El sesenta... Y hasta el cien por uno. Mark 4, 8. Some seed fell on good soil. It came up, grew and produced a crop. Multiplying thirty, sixty and even a hundred times. Ahora, esta enseñanza obviamente es de finanzas. Now this teaching is obviously about finances. Pero como yo sé que nadie le gusta hablar de la finanza... But I know how... No, when I talk about finances... I mean, solo de recibir. Only about receiving, pero no de dar. Not giving. Entonces, vamos a aplicarlo en otras áreas de nuestra vida. And so that's applied in other areas of our life. Vamos a decir que tú eres un... Una... Chismosa. Let's say you're a gossiper. Vamos a decir chismosa porque los hombres no chismamos. We say she's a gossiper. Tú crees que si una persona da un chisme de una persona... If you think... If someone makes fun of someone else... Tú crees que lo que vas a recibir para traer es un chisme de ellos... You think what they're going to receive back is someone making fun of them? Tú hablas mal de una persona. You talk bad about one person. Y veinte, treinta, cuarenta o maybe cien gente van a hablar mal de ti. And twenty, thirty, forty people, a hundred people are going to talk bad about you. ¿Tú sabes cuánta gente me ataca en el internet? Todo el tiempo. Las navidades me atacaron por tirar una foto y tirar un abuelito atrás. El año nuevo me atacaron por leer la Biblia, por recomendar que la gente leiera la Biblia. Créame, hay para todos, hay una persona que tiene un versículo bíblico que está seguro... Que ese versículo chiquitico que no está reforzado con más nada de la Biblia... Se puede aplicar para lo que ellos piensan. Por eso cuando alguien me ataca a mí... Yo no los ataco para atrás. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque si ellos me atacan a mí públicamente... Y yo les ataco para atrás públicamente... Y yo entro en una cadena... No va a ser... Ese ataque que le doy para atrás a ellos... Va a ser pagado para atrás... Por esta ley espiritual... Treinta, sesenta, hasta cien ataques para atrás de otras personas... Y yo no quiero meterme en esa cadena... Yo quiero el contrario... Yo quiero bendecirlos... Y si yo los bendigo a ellos... Si yo oro por ellos... Porque eso es lo que nos enseña la Biblia... Ola por tus enemigos... Lo que pasa como somos tan espirituales... Yo no tengo enemigo... Sí, pero la gente te tiene a ti como enemigo... Yeah, but people have you as an enemy... Entonces cuando alguien te ataca... So when someone attacks you... Eso es un enemigo... That's an enemy... Bendícelo... Bendícelo... Ola por ellos... Pray for them... Y Dios dice... And God says... Que tú vas a recibir para atrás... That you'll receive back... Más amor... Más amor... Más bendición... Más bendición... Más oraciones... Más oraciones... Más oraciones... Lo que tú das... Lo que tú quieres... Recibir para atrás... Will come back... Multiplicado... Multiplicado... Amén... Amén... Aplícame todo en tu vida... Plan everything in your life... Número siete... Número siete... Puedo aumentar mi cosecha... Sembrando más semillas... I can increase my harvest... By planting more seed... Lo que yo cosecho... Está en proporción... Directa... A lo que yo siembro... What I harvest... Is in direct proportion... To what I... So... Si yo siembro... Una pila de semillas... If I plant a ton of seeds... Yo voy a recibir... Una pila de cosecha... I receive a ton of harvest... A ver si yo siembro... Unas cuantas semillitas... And I will plant a couple seeds... Yo no puedo esperar... Una gran cosecha... I can't expect a great harvest... Y si yo siembro... Cero... If I plant... Zero... ¿Cómo voy a recibir...? ¿Qué voy a recibir...? What do I receive...? Cero... Entonces, ¿sabes cuánta gente... Tan bravo con Dios... Y no han sembrado... Ni una sola oración... You know how many people are... Mad at God... And they've never prayed... A single prayer... Nunca han... Nunca han sembrado... Nada... Ni fe... Ni oración... Nada... They've never planted any... Nor faith... Nor prayer... Nothing... Y están bravos con Dios... And they're mad at God... Pero es una ley espiritual... But it's a spiritual law... Aplícalo en cualquier cosa... Plan whatever... Si tú das... If you give... Vas a recibir más para atrás... You'll receive more back... Si tú diezmas... If you tithe... Vas a recibir más para atrás... You'll receive more back... Si gastas energía... If you waste energy... Vas a recibir más energía para atrás... You'll receive more energy... Si tú usas tus talentos... If you use your talent... Vas a recibir más... You'll receive more... ¿Tú quieres más... Más inteligencia? Usa la inteligencia que tú tienes... Y se te va a multiplicar... Esto trabaja en toda área de tu vida... Y puedes aumentar cualquier cosa que tú quieres... You can increase whatever you want... Sembrando más... Planting more... Lo dice en 2 Corintios 9 de esta manera... Recuerden esto... El que siempre escasamente... Escasamente cosechará... Y el que siempre en abundancia... En abundancia cosechará... 2 Corintios 9.6 Remember this... Whoever sows sparingly... Will also reap sparingly... And whoever sows generously... Will reap generously... Sigue diciendo... Cada uno debe dar... Según lo que haya decidido en su corazón... No de mala gana... Ni por obligación... Porque Dios ama... El que da con alegría... Each one should give... What he's decided in his heart to give... Not reluctantly... Or under compulsion... For God loves a cheerful giver... Ustedes deben sentarse aquí... En el tanque hoy aquí arriba... En el momento que leo un vesículo como ese... Se le caen las caras... Todo el mundo estaba así feliz... Leo... Debe dar... Alegre de corazón... Se cayeron todas las caras... You guys should be up here... All your faces went down... When it says... You should give... Lo primero que quiero decir... Que tú no puedes dar más... Que Dios te puede dar a ti... Lo primero que quiero decir... Es que tú no puedes dar más... Que Dios te puede dar a ti... Lo que más te doy es el desafío... De tratar de dar más... Que Dios te puede dar... Y este mismo vesículo que tú ves aquí... Cuando dice... Que dar con alegría... Usa la palabra... Griega... Hilarious... ¿Qué significa? Reírse de tal manera... Que luces como un loco... Laughing in such a way... That you look like a crazy person... La gente está imaginando... Alguien dando un viejo... Y reyéndose... Ja, 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 ja... You guys are imagining... Someone typing... And everybody's just laughing... Ja, 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 ja... Esa fue la palabra en griego... Que los apóstoles usaron... Para describir... La manera que tú debes sentirte... Cuando tú das... That was a great word... The apostles used... With how you should feel... When you give... Ríéndote... Sabiendo que lo que te viene... Va a ser multiplicado... Treinta, sesento... Hasta cien por uno... Laughing... Because you know... What you give will be mostly... Twenty, thirty... Sixty times... Even up to a hundred... Cuando yo hago ejercicio... And I do exercise... ¿Verdad? Right? ¿Tú crees que me digo... Ay, me he encastigado... Don't cancel ejercicio... Y you think... Oh, they punish me... To do exercise... No, no... No... No, esto lo voy a recibir... This I will receive... Yo voy a estar saludable... I'll be healthy... Yo voy a estar fuerte... I'll be strong... No solo ahora... Not only now... De aquí a diez años... But here from ten years from now... Cuando todo el mundo esté débil... When everybody's weak... Yo estaré fuerte... I'll be strong... Porque lo que tú das... Because what you give... Vas a recibir para atrás... You'll receive that... Hay un ejemplo de esto... De esto en Proverbios... Que dice... El que da en abundancia... Recibe más de lo que dio... Pero el que está caño... Termina en la pobreza... Get free and become wealthy... Become more wealthy... Be stingy and lose everything... Ahora... El problema es lo siguiente... The problem is the following... Que los dos ni sabemos lo que es una semilla... We don't even know what a seed is... ¿Ok? Vamos a darle una definición... Let's give you a definición... De lo que es una semilla... Porque acabamos que todo empieza con una semilla... Blablabla... Oh, what a seed is... We talk about what a seed is this... And everything starts with a seed... Una semilla... A seed... Es algo de valor... Que yo doy... That's something valid... That I give... Que yo regalo... That I give away... Eso es una semilla... That's a seed... Entonces... And so... Si yo ayudo a... Encargando muebles... If I help someone... Moving furniture... Estoy dando una semilla... De mi energía... I'm giving a seed of my energy... ¿Verdad? Right... Si yo ayudo a alguien... Pagar... Una cuenta... If I help someone... Pay their bill... Yo estoy dando una semilla... De dinero... I'm giving a seed of money... Si yo ayudo a alguien... Porque tiene un problema... Con la computadora... Y no sabe hacer... La forma de census... If I help someone... Because they need help... On the computer... If they don't know... A census form... Yo estoy dando... Una semilla de talento... I'm giving a seed of talent... ¿Entiendes? Entonces... Una semilla... Es cualquier cosa... Que tú das... Que tenga valor... A seed of something... That you give... That has value... Entonces... Si yo doy... Sabiduría... Mi sabiduría... Es que la uso para ayudar a alguien... If I give my wisdom... I use my wisdom... To help someone else... ¿Tú sabe qué? You know what? Me pongo más inteligente... I become more intelligent... Si yo doy... Mi amor... If I give my love... Se lo regalo a alguien... I give it to someone... Voy a ser amado... I can be loved... Si yo tomo mi energía... If I take my energy... Y la gasto en alguien... And I waste it on someone... Voy a tener más energía... I'm having more energy... Si tomo mi dinero... If I take my money... Y lo regalo... And I give it... Voy a recibir más para atrás... I receive more... Si tomo mi tiempo... If I take my time... Y lo regalo en servicio... And I give it away in time... Dios dice que te dará más tiempo... Dios dice que te dará más tiempo... Yo sé que alguna gente dice... Espera... Yo no tengo tiempo para ayudar a nadie... I know some of you are saying... I don't have time to help someone... Yo no tengo tiempo para servir... I don't have time to serve... Esa es la razón número uno... Que debes estar dando tu tiempo... That's the number one reason... You should be giving your time... Porque cuando lo que tú das... What you give... Es lo que vas a recibir... Es lo que vas a recibir... Es la ley de la generosidad... Es la generosidad... Hay tantas personas... Que no son creyentes... Que son empresarios... Y saben... Esta ley... Hay muchos libros... Que han sido escritos sobre esto... Think and Grow Rich... The Secret... Solo para empezar con esos dos... Esos son principios de la Biblia... Que ellos han tomado... Y si miras lo que el universo me reveló... Que ellos han tomado... Y dicen... Que el universo me reveló... No te lo reveló el universo... Leyeron la Biblia... 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 Si tú corres un negocio... Con generosidad... Y con humildad... Y con humildad... Las leyes de Dios... Dicen que ese negocio... Va a devolverte... Muchas bendiciones... La ley de Dios... Tells us... Que ese negocio... Que es más generoso... Que existe... You know a business... Much more generous... Than any other... Hobby Lobby... Hobby Lobby... Ellos dan... El 50%... De lo que ganan... Antes de taxes... Lo regalan... They give the 50%... They make... Before taxes... They give away... Y cada persona... En la compañía... Después cuando cobran... Y dan... Diez más por encima de eso... And everybody in that company... After they get their wage... Tives... En general... Los dueños de Hobby Lobby... Dan el 60%... So in general... The people of Hobby Lobby... Gave the 60%... Y entonces... Esa es la compañía... Más rápida... Que está creciendo... En los Estados Unidos... It's the most... Fast growing company... In the United States... Sacan más Hobby Lobby... Cada semana... Que Starbucks... Y Burger King's... Y McDonald's... Sumado junto... They make more Hobby Lobby... Than Burger King's... Starbucks... Y McDonald's... Combined... Deben pasar a visitar... Un Hobby Lobby... You should go visit... Un Hobby Lobby... I'm gonna start working there... Pagan más... Que cualquier otra compañía... A las personas... Cuando empiezan a trabajar... No sé si sabes... Jesús también... They make more... Than a native person... And that should have a job... Si... Y son cristianos... And they're Christians... Y solo se toca... Música cristiana... En ese lugar... I'll play Christian music... In that place... Si tú aplicas... Las leyes de Dios... If you apply... The laws of God... Trabajan... En todo... Works in everything... Lo que tú necesitas... What you need... Dalo... Give... Yo tengo un hermano... A veces... Cuando él a veces... Se encuentra en una necesidad... Sometimes when he finds himself in need... ¿Sabes lo que él hace? You know what he does? Da... Una gran... Semilla de dinero... He gives a great... Seed of money... Dice que... Nunca ha fallado... Que él no ha dado... Sembrado dinero... He says it's never filled... Or he plants money... Y que... Inmediatamente... And then immediately... Cosas empiezan pasando... Things start happening... Se le parece... Se presentan oportunidades... Opportunities present themselves... Y se le abren puertas... And doors are open... Hay mucho... Cuando yo leí el libro... Rich Dad, Poor Dad... When I read the book... Rich Dad, Poor Dad... Que tampoco es un libro cristiano... That's not a Christian but Peter... El último capítulo... The last chapter... Dice el hombre... Says the man... Que si estás corto el dinero... If you're short on money... Regálalo... Give it over... A cualquiera... To whoever... Mientras más tú das... The more you give... The más vas a recibir pagrán... The more you receive... Son principios de Dios... They're principles of God... Trabajan... Aunque tú no le des el crédito a Dios... They work even if you don't give credit to God... Próximo punto... Next point... El tiempo de sembrar... Es ahora... The time to start painting is now... O dependiendo de mi país... Si estás en Centro o Sudamérica... El tiempo de sembrar es ahorita... If you're South American... It's ahorita... If you're here... It's ahora... Pero el tiempo de sembrar... Is now... The time to plant is... Ahora... Tú sabes... Muchas veces... Tú sabes cuánta gente... Yo... He escuchado... Que me dicen cosas como... You know... Many people... I've heard tell me things like... Ay pastor... Cuando yo saque... Cuando yo acabe con mis estudios... Oh pastor... When I finish my life... My study has to be in my iglesia... I'll serve in church... Tú sabes cuánta gente dice... Ay... Cuando yo me retire... You know how many people say... When I retire... Voy a ayudarte... I'll help you... Ay cuando... Tan pronto que yo... Me den un aumento en mi trabajo... The moment they give me a raising the job... Tú vas a ver que yo voy a empezar bien más... You'll see... I'll start typing... Yo he descubierto algo... I've noticed something... Un día... One day... Es nunca... It's never... El que dice... Un día... The person who says... One day... Está diciendo nunca... It's saying never... Piénsalo... Think about it... Cuánta gente... Dicen el sábado... El viernes, sábado y el domingo... How many people say... Friday, sábado y sábado... El lunes voy a empezar mi dieta... Monday... I'll start my diet... Ese lunes nunca llega... That Monday never comes... O el que dice... Un día... That's what's going on... Voy a empezar mi plan de ejercicio... Start my exercise plan... Ese día... That day... Nunca llega... Never comes... Un día... One day... Voy a empezar leyendo otra vez... I'll start reading again... Ese día nunca llega... That day never comes... Y... ¿Sabes lo más triste de todo? And you were satisfied... Que no se están dando cuenta... De una de las cosas más grandes... Que hay en este universo... Then I realized... One of the biggest things... In this universe... Next slide... Es el poder... De... De... De los ahorros... Multiplicándose... It's the power of saving... Compound interest... Las cosas se van multiplicando... The things start multiplying... Se empiezan sumando... They start growing... Por eso... Yo cuando... Cuando hice empezar... Este ministerio de oración... When I wanted to start this ministry of prayer... Digo... Bueno... Podemos tener un día de oración... Y oramos una hora o dos... I said... Well... Maybe we can have one day of prayer... I pray one or two hours... Pero yo creo que hay mucho más poder... En morar un poquitico... Todos los días... A que un día... Le das todo... Aclique... 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 Trabajen todo... La manera que Dios hace algo... Lo hace todo... Does everything... Hay un chiste... Hay un chiste... Porque ya cree... Con el formato de dedo... Usted ya se nos pone muy serio... Entonces... Había un pastor... Que puso una carpa... Porque tú sabes... Si vas a tener un avivamiento... Tiene que haber una carpa... Si no se hace un avivamiento... De una carpa... Si no se hace un avivamiento... Si no se hace un avivamiento... Under a tent... No es espiritual... Por alguna razón... Todos los avivamientos... Son bajo una carpa... No sé por qué... Pero parece que es más espiritual... Entonces... Este pastor... Llega a la ciudad... Y empieza a poner... Boletos... Y letreros... Por todos los lugares... Para anunciar... El gran avivamiento... Y entonces... Llega el día... Y ahí está el pastor... Él está en sus rodillas orando... Él está seguro... Que hay cientos de miles de personas... Esperándolo ahí en las sillas... Hay un viejito... Sentado solo... Uno... Y unos griegos... Y el hombre dice... ¿Qué hago? El pastor dice... ¿Qué hacemos? Entonces... El viejito... Era un campesino... Entonces el viejito... Mira al pastor... Y le dice... Cuando yo en mi finca... Le voy a dar comida a los papicos... Yo no espero que lleguen todos... Si llegan tres... Le doy a tres... Si llega uno... Le doy a uno... Entonces empieza... Entonces... El pastor empieza a predicar... Y se llena el espíritu... Y predica... Y predica... Y predica... Y cae el son... Y sigue predicando... Y sigue predicando... Al fin el viejito sube la mano... At the end... The boy man raises the sand... Y se te quiero decir dos cosas... Pastor, si puedo... He says... I want to tell you two things... If I can tell you... El pastor está pensando... Que va a ser un testimonio... The pastor thinks... It's going to be a testimony... El hombre viejito dice dos cosas... The man tells him two things... Número uno... Yo creo que me haría venir... Pastor... Número uno... I don't think anybody else... Is coming pastor... Porque creo que estás esperando... Que sigan llegando la gente... Because I think you're still waiting... For the people to come... Número dos... Número dos... Si yo salgo... If I leave... A darle comida a los paticos... To give food to the ducks... Y la masa me aparecen tres... And only three come... No le doy cien libras de comida... Esos tres paticos... I will give a hundred pounds of food... To those three ducks... Se me... Los voy a matar... I will let you kill them... Me has dado el alimento espiritual... De cien mil gentes... You've given me the spiritual feeding... Of a hundred people... A veces nosotros hacemos eso con todo... Con la dieta... Queremos hacer una dieta de seis semanas... ¡Dale duro! Y a veces en esas seis semanas... Arreglamos sesenta años... De comer postre... A veces lo queremos hacer con nuestras finanzas... Este fin de semana... This weekend... Yo no voy a tomar... Esos cafés caros de Starbucks... I'm not going to drink... Those expensive coffees of Starbucks... Voy a ahorrarle dinero... Y lo voy a invertir... Y eso va a cambiar mi vida... Y I'll change my life... Seriously? Nada que tú hagas... Una vez... No te hagas a corto plazo... Va a cambiar tu vida... Tienes que seguir trabajando... Tienes que seguir... Para que eso empiece multiplicándose... Tienes que seguir... Para que eso empiece multiplicándose... Ahora... Now... Si tú coges... Y apartas... Vamos a decir... Eso que ahorrate es este fin de semana... Y lo inviertes... Todos los fines de semana... Y va a llegar el punto... Vas a tener algo grande... Nosotros vamos a tener una semana... Que vamos a hablar sobre las invenciones... Porque Dios enseña sobre eso... El siguiente versículo... Dice lo siguiente... Dice... El agricultor... Que espera el clima perfecto... Nunca... Siembra... Si contempla cada nube... Nunca cosecha... Those who wait for perfect weather... Will never plant seeds... Those who look at every cloud... Will never reap a harvest... ¿Tú no conoces a esa gente... Que están hablando de empezar un negocio? Don't you know people... Who's talking about starting business? Y dice... Bueno... Primero tengo que estudiar... And they say... First I have to study... Después tengo que sacar mi licencia... Then I gotta get my license... Después tengo que coger... Inglés sin barrera... Then I gotta get English... I gotta learn English... I gotta learn English... Y después tengo que... Para practicar un poco... And then I gotta practice a loco... Y después voy a abrir mi negocio... Then I open my business... ¿Por qué no empiezas trabajando? ¿Vas a aprender poquito o poco? ¿Tú sabes cómo se aprende? Trabajando... Y ganando... Mi primo Alex... Que está abriendo un negocio ahora... Él no esperó para trabajar... Cuando ya sabía todo... Él empezó cuando tuvo el deseo... Él empezó trabajando... Y aprendiendo la misma vez... Y de ahí uno va... Porque a veces uno espera... Porque dice que no puedo... Hay una pila de gente... Que hacen muchas cosas... Que todo lo hacen muy bien... Pero lo están haciendo por lo menos... Y a veces nos podemos paralizar... Esmoperando... Para el momento perfecto... Yo en el coro... ¿Verdad? Cuando aquí... Cuando le dije a algunos de ellos... Que tenían que cantar con sus propias voces... Y dijeron... Es que yo todavía no he aprendido... Cómo afinar mi voz... Bueno, lo vas a aprender haciéndolo... Nos vamos a esperar... Para el momento perfecto... Hay que empezar... Siguiente versículo... Dice lo siguiente... La palabra de Dios dice... Siembra tu semilla en la mañana... Y no te des reposo por la tarde... Pues nunca sabes... Cuál siembra saldrá mejor... Si esta... O aquella... O si ambas... Serán igual de buenas... Y nosotros vamos a entrar... En más profundidad... En estos versículos... Cuando hablamos de las inversiones... Pero si tú quieres bendición... En toda área de tu vida... Tú tienes que sembrar... Más que una semilla... Tienes que sembrar... Diferentes clases de semillas... Este versículo está diciendo... Alguna gente dice... Tienen una semillita... Y ponen toda su fe... En esa semillita... No, no... Siembra... 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 Lo hizo en un día... Nadie se hizo bueno en los deportes... No one was good at sports... En un día... En un día... Yo estaba viendo un juego de golf... O watching golf... Jason me está mirando... Y dice... Golf time in a sport, man... Jason's looking at me like golf time in a sport... Eso dijo un deporte... No está en el sport... Y en ese juego de golf... In that game of golf... Alguien... Someone... Le dijo al jugador de golf... The golf player... Ay, cuánto yo quisiera... Que yo pudiera darle la pelotica como tú... Oh, how much I would love to hit the ball... Just like you hit it... Y ese... Y este... Y este golfeo profesional... Es professional golfer... Que tiene un mal temperamento... He's a bad temper... Le dijo... Mentiroso... He said... Liar... No, no, de verdad... Yo quisiera poder jugar en golf como tú... El reporter said... Yes, I really do want to play golf like you... El dijo... No es verdad... Is that true? That's what he told him... He said... Sí, 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 sí... And he told him... Yes, yes, yes... Entonces el hombre lo miró en los ojos... Y dijo... Levántate a las cuatro de la mañana... Como yo lo hago... And the man told him... Wake up at four a.m. Like I do... Dale a mil pelotas... Antes de las cinco de la mañana... Hit a thousand balls... Four, five a.m. Cuando tú le des a mil pelotas... When you hit a thousand... Bájate en él... En tus manos... You're having your hands... Empollas... Blisters... Ve... Y sánate esas empollas... Go and heal... Those blisters... Come desayuno... Eat breakfast... Y después ve a casa del entrenador... Y él te va a hacer darle a mil pelotas más... Y va a tener más empollas en el otro brazo... And you'll have more blisters... Get home... Con tus dos manos ensangrando... You're two hands bleeding... Acuéstate a dormir... Go to bed... Y el siguiente día... Next day... Levántate a las cuatro de la mañana... Get up at four a.m. Y ando otra vez... And do it again... Y ando por diez años... Do it for ten years... Por lo he hecho yo... Like I have... Y tú podrás jugar como yo... And you can play like I play... Por eso le digo... Tú no quieres jugar como yo juego... That's why he told him... You don't want to play like I play... Todos los jugadores famosos de basketball... All the famous basketball players... Ron James... Cuando ellos... Cuando sus amiguitos estaban barrandeando... When their friends were playing... Partying... Partying... Ellos estaban ahí solo... En la oscuridad... Toda noche... Practicando... 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 Sembrar y sembrar y sembrar... Y sembrar y sembrar... Y seguir sembrando... Porque no toda cosecha... Va a dar... You have to keep planting... Because not every part... Is going to give you... Not every... Soul is going to... We... Alguna gente dice... ¡Aquí yo no sigo para negocio! Some people tell me... I'm not fit for business... No, a lo mejor... No, no te rindas... No, don't be built... A lo mejor... No te rindas... No, no te rindas... Maybe they didn't find... The business for you... Nadie ha tenido más... Y no sé si tú sabes esto... I don't know if you know this... Pero el presidente de este país... Que es... Que es... Billionario... The president of this... Country that's a billionaire... Ha tenido más bancarrota... Que cualquiera... Has had more bankruptcies than that... Ni de otra... Lo que pasa es... What is it? Es que siguió... Es una banca rota... More bankruptcies... Ah, eso no trabaja... That doesn't work... Ah, ya sé que no dice... Vamos a ver otra cosa... It's going to do something else... El bombillo... A light bulb... Thomas Edison inventó el bombillo... Thomas Edison inventó... A él lo entrevistaron... The interview... Cuando él ya había... Fracasado... Nueve mil veces... I feel it... Nine hundred times... Nine thousand... Nine thousand times... Y el reportero que lo entrevistó... And the reporter that interviewed him asked him... ¿Cuándo te vas a rendir? Why will you give up? Y dice... Si estoy tan cerca... But if I'm so close... ¿Cómo? Y el reportero dice... ¿Cómo vas a estar tan cerca? But the reporter says... How can you be so close? Porque ya sé... Nueve mil cosas que no trabajan... Tengo que estar cerca... I gotta be close... Hizo mil más... Y descubrió un alambrito... Y found a little... Que por... A wire... A filament... A filament... Mira lo que sí está atrás... Que por... Le dio corriente... And the filament... When he gave it electricity... No se quemó... It didn't burn... A lo mejor... Algunos de ustedes... Maybe some of you... Tienen algo... That's something... Que pueden lograr... That you can... Earn... Déjeme hacerle una pregunta... Para que ustedes reflexionen... A ustedes mismos... Let me ask you a question... So you guys... ¿Qué semillas... Han sembrado hoy? What seed have you planted today? ¿Cuándo fue la última vez... Que sembraste... Una semilla de amor? ¿Cuándo fue la última vez... Que tú sembraste... Una semilla de gracia? ¿Cuándo fue la última vez... Que sembraste... Una semilla de dinero? ¿Cuándo fue la última vez... Que sembraste... Una semilla de energía? ¿Cuándo fue la última vez que sembraste una semilla de sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que sembraste en otras personas? Necesitas ser el agricultor que siembra todo el tiempo día y noche en esta finca y aquella porque tú no sabes cuál va a dar el resultado que tú quieres la Biblia dice lo siguiente 2 Corintios 9.10 Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generos generosidad en ustedes 2 Corintios 9.10 Do your planting in the morning and in the evening too You never know whether all rule or whether one planting will do better than the other ¿Usted sabe por qué nosotros debemos estar sembrándolo? Do we have the same verse? Do we have different verses? No Oh, it was the same verse? Okay Oh, the verses in English and Spanish aren't the same? I read that verse right and that's in Ecclesiastes Okay Well, in English it says It is God who provides the seed to the farmer and also provides the bread In the same way God will bless and increase the provision of all of you so that you can produce a generous crop of generosity La razón que nosotros podemos sembrar La razón que estamos llamados a sembrar Y decimos que sembrar una semilla Una semilla es algo de valor que damos La razón que podemos darlo La razón que Dios nos pide que lo demos Es porque viene de Dios Y Dios dice Yo te di todo lo que tú tienes Y quiero que seas generoso con eso Eso es como cuando estás en una fiesta Y le das Y le das Mira Y hay un cake grande Y está delante de ti Tú no compraste ese cake El huésped de la fiesta compró el cake Wow, he got that one No es para que tú te lo comas todo Es para que lo piques So you can cut it Y lo que lo repartas Y lo que Dios dice lo mismo contigo Te ha dado semillas de sabiduría Semillas de energía Seeds of Seeds of wisdom and energy And talent Te ha dado semillas de talento De energía, de salud Úselas o las vas a perder Use them or you'll lose them Porque esas semillas no hacen nada Si no son sembradas Porque esas semillas no hacen nada Si no son sembradas A lo mejor algunos de ustedes dicen Pero yo no tengo nada Maybe some of you are saying I don't have anything Verdaderamente no tengo nada I really have nothing Primero que no te creo First of all, I don't believe you Pero déjame decirte But let me tell you Tú sabes algo que es una semilla You know something that's a seed Tus palabras Tus palabras Tus palabras son una semilla Tus palabras son una semilla Y la última vez que chequeen The last time I checked A ustedes les sobran De esas semillas You guys We have plenty of seeds of words En otras palabras In other words Todos podemos hablar We can all talk Podemos todo Compartir con otra persona Cuando nosotros Tenemos una conversación Espiritual con alguien Cuando nosotros Sembramos algo En el espíritu En otra persona Estamos sembrando Or planting Y Dios dice Que aunque no tengas dinero Aunque no tengas fuerzas Aunque si no seas muy inteligente Pero si siembras algo espiritual Dice que vas a recibir Para atrás Algo Físico Material Sabían eso Porque cuando tú siembras Cosechas You reap Me están mirando Como no Yo no vi eso La Biblia You're looking You're like I ain't saying The Bible De Corintios 9-11 Dice Si siembras lo espiritual Cosecharemos lo material Reaping a material harvest Is appropriate If we have a spiritual seed Among you En el versículo Dependiendo de la visión Que lo encuentren Dependiendo de la versión Que lo encuentren Es Aplica a los pastores Applied to the pastures Que el pastor Tiene derecho De que si siembra Espiritualmente The pastor Has the door The pastor Is entitled That he plants Spiritualness To receive material Back Pero Lo mismo Aplica en ustedes But that same thing Applied to you Dios te dice Que si tu estas Ayudando a otra persona Con tus palabras Si tu estas apoyando Con tus palabras Dios te va a bendecir a ti En cosas materiales Por lo menos María dice Yo no se lo demás Pero yo que Habla men para eso Oye Ese es un culpino Ese es un culpino Si estaban tristes De tener que dar dinero Para recibir dinero De por lo menos Una palabra de fe Dios dice Que va a venir para atrás Lo que tu necesitas Lo que va a faltar Nada Si tu por lo menos Das algo espiritual Amén That's a good deal Right Amén 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 Número nueve La una Para cosechar Si yo siembro un frijol Y no tengo fe Y tengo miedo Que ese frijol No va a dar Y lo saco Lo maté No tienes ideas ¿Cuántas semillas De prosperidad Semillas de salud Semillas de salud Semillas de sabiduría Semillas de toda clase De bendición Dios ha sembrado en ti Pero tu no lo viste En la fe Y te dices Por vencida Y por eso No vistes El fruto Y por eso No viste El fruto Este es un principio Del reino Este es el principio Del reino La Biblia dice En 2 de Corintios 9-10 El reino de Dios Se parece a quien Esparcia semillas En la tierra Sin que este Seba como Ya que sea Que duerma O esté despierto Día y noche Brota y crece La semilla En otras palabras En otras palabras Tú sigues sembrando No te preocupes De cómo Si hay una ley espiritual No tienes que entenderla Yo no tengo que entender Cómo trabaja La gravedad Pero yo sé Que si yo brinco Voy a caer No tengo que entenderlo Solo tengo que ser Que esa es la ley Sigue diciendo La tierra da fruto Por sí sola Primero el callo Luego la espiga Y después el grano Lleno en la espiga Tan pronto Como el grano Esté maduro Se elemente el os Pues ha llegado El tiempo De la cosecha En cualquier área De tu vida Que tú quieres mejorar Sea tu salud Sea tus finanzas Sea tus relaciones Empieza sembrando Sigue sembrando No te rindas Vas a ver primero Unos resultados Pequeñitos Como al principio Brota una cosita Chiquitita Pero si tú sabes Cómo Va a eso A empezar a crecer Y cuando viene a ver Vas a decir Cómo es que tengo tanto Yo he visto gente Ir de pobreza A riqueza Yo he visto gente Ir de estar En muy mala salud A ayudar a otra gente Yo he visto gente Ir de estar Solo y deprimido A estar lleno De gente que lo ama Pero no pasa De un día al otro Tienes que seguir Sembrando Tienes que tener fe No te puedes rendir El viaje es largo Pero vale la pena ¿Qué nos dice la Biblia? Para darnos ánimo Dice en Gálatas 6 y 9 Así que no nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos numerosos Bendiciones Si no Nos da Por vencidos We must not become Tired of doing good We will reap a harvest At the right time Before you do not give up No dice que a lo mejor It doesn't say maybe Dice que lo harás It says it will Que el tiempo aprobado In the appropriate time Cuando tú comes correcto When you eat right Tu salud va a mejorar Your health will improve Si tú lees Suficientes libros Te vas a poner Más inteligente You'll become smarter Si haces suficiente ejercicio Vas a ponerte saludable You'll become healthy Si ahorras Y inviertes Suficientes dinero You'll become healthy Poquito a poco Little by little Eso va multiplicándose Actually ¿Ustedes saben Cómo es la letra J? ¿Sabes la letra J? Yo quiero que imaginen La letra J ¿Verdad? Es así ¿Verdad? Es así ¿Verdad? Ok Cuando tú empiezas La letra J La letra J Abajo es así Entonces ahora Empieza Bueno yo la dibujo debajo Así Algunas veces hacen así Pero Mira lo que pasa Ok Cuando tú empiezas Al principio Vas a tener duda Pero después Cuando eso empiece Va a coger el uso Lo crea momentum Y va a ir derecho Imagínate la J Imagínate la J Todo lo que estás haciendo En tu vida Es la finanza Amor Lo que sea Es como una J Así va a ser tu victoria Porque Todo empieza pequeño Pero después Dios empieza Multiplicando Sobre multiplicando Sobre multiplicando Las multiplicaciones So then God Starts multiplying Multiplicando On top Of the multiplication Quiero Quiero terminar Con algo I want to end With something Como su pastor Yo me preocupo Mucho por ustedes Y sé que muchos De ustedes Pensando en la cosecha And I know a lot Of your thinking In the harvest Han dicho Pero yo he perdido Muchas cosechas And you said I've lost a lot of herbs He tenido muchas cosechas Que han fracasado He tenido muchas cosechas En mi pasado Que no dieron su fruto I've had a lot of herbs That haven't given fruit Muchas semillas Que planté And he seeds That planted Que boté That I threw away Y perdí Y no tuve cosecha And I didn't have It They gave on him I want to encourage you Deja eso en el pasado Leave that in past Tú no has perdido Tu tiempo You didn't lose your time Hay un Dios En el cielo There's a God In the center Que ve lo que tú has dado That's what you gave Y que arregla cuentas And that he fixes Accounts Y créame And believe me Si tú haces Las cosas correctas Y no pares Y no te rindes Vas a tener Consecuencias positivas Lo que pasa es Es que a veces Tenemos demasiado años De consecuencias negativas De todo un tiempo De sembrar lo bueno De putting so much Time So sometimes It will take A little while Of planting good To make up For all the bad That you've done In the past Algunos de ustedes Quizás alguien Que me esté viendo En el internet Tienen sus finanzas Hechas tan mal Es un desastre Tan grande Quizás no pueden dormir Que a lo mejor Le están llorando A veces Porque no saben Qué hacer No saben Dónde vas a buscar El dinero ¿Cómo voy a salir De esta? ¿Cómo voy a salir De esta? Déjeme darte Un versículo Que es una promesa De Dios Dice la Biblia En Salmos 126 4 a 6 Dice Restaura Señor Nuestro bienestar Señor Como los arroyos Renuevan el desierto Los que siembran Con lágrimas Cosecharán Con gritos De alegría Lloran Al ir sembrando Sus semillas Pero regresan Cantando Cuando traen La cosecha Salmos 126 4-6 Restore our fortunes Lord As streams Renew the desert Those who plant In tears Will harvest With shouts Of joy They reap As they go To plant their seed But they sing As they return With the harvest Si yo veo A alguien Que trae mala salud If I see someone Who's in bad health Yo no digo I don't say Yo no le digo Piede un poco de peso I don't say Lose a little bit of weight Y después vamos Te voy a poner Un plan de entrenamiento And then I'll put you In a training plan Empezamos el plan De entrenamiento Porque así es Como se busca la salud Si tú estás En una situación Porque de finanzas Hazlo correcto ahora Porque así es Como se sabe Yo no sé Qué es lo que tú Estás lamentando Qué es lo que tú Has sufrido En el pasado Qué es lo que No está saliendo bien What's not coming up Maybe has perdido Un buen trabajo Maybe you lost Good job Maybe has perdido Alguien que amas Maybe you lost Maybe has perdido Todos tus ahorros Maybe you've lost All your savings Maybe quizás En tiempos difíciles Has perdido Toda tu esperanza Maybe you lost All your hope Maybe hasta tus sueños Has perdido Maybe even your dreams Were lost Has perdido un matrimonio Lost marriage Has perdido tu salud Lost your hope Mira Entiendo No estar feliz De haber perdido Cosas así I understand I've been happy About losing Things like that No hay que estar feliz Porque cosas mal pasen You don't have to be happy Because bad things happen Pero hay otra promesa Que te quiero dejar De Jesús There's no promise That Jesus gave us That I want to leave you Jesús dice Que Dios bendice A los que sufren Pues Él Los Consolará Blessed are those Whom Mourn For they shall be comforted Si tú Dices Yo sé que las cosas No están perfectas ahora Pero yo voy a sembrar En cualquier área Que yo necesito sembrar Voy a sembrar Yo dice Que te va a bendecir Porque estas nueve leyes Que hemos aprendido Trabajan Siempre Always Esa es la razón Que yo le doy A la gente La garantía Porque no soy yo Dios Yo tengo tanta fe En Dios Que yo respaldo Lo que dice La palabra de Dios Le voy a pedir A todos Que bajen su cabeza Yo voy a orar Pero ustedes Me pueden seguir En sus En sus corazones Querido Dios He aprendido Muchas cosas De como trabaja Este universo En las últimas dos semanas Empezando con Darme cuenta Que todo empieza Con una semilla De ti Aunque sea Solo una palabra O una semilla De dinero O una semilla De energía O una semilla De mi reputación O una semilla De sabiduría Nada ocurre Hasta que esa semillita No es sembrada Gracias Padre Porque me enseñaste Tu palabra Que si no lo enterramos De la tierra No puede reproducir Padre me doy de cuenta Que exactamente Lo que yo siento Es lo que yo voy a recibir Perdóname Porque he sembrado Una cosa Y he esperado Lo otro Y hoy me doy de cuenta Que yo no puedo Sembrar lo negativo Y querer recibir Para lo positivo Eso no puede pasar Yo me doy de cuenta Señor Que yo no soy El único Que está sembrando Que yo estoy recibiendo Cosechas de otras Personas que han sembrado Problemas que otras Personas han sembrado Problemas que otras Personas han sembrado Pero también bendiciones Que otra gente sembraron Pero también Y hoy yo decido Que siembro Semilla nueva Hoy yo empiezo Un legado nuevo Para mi familia Ay Dios perdóname Por todas las veces Que he estado demasiado Apurado Ayúdame para darme cuenta Que yo siempre cosecho Con un tiempo Diferente a la que siembro Ayúdame para darme de cuenta Que el tiempo de sembrar Es ahora Es now Que si yo no siembro Nada va a pasar I don't plan That it's gonna happen Dame cuenta Que mis palabras Son semillas Que lo que yo Que yo voy a recibir Va a traer El fruto de mi boca What I will receive Is the food in my mouth Y va a ser más De lo que doy It'll be more than I give Ayúdame Ayúdame para entender Algo tan simple How many times Can I share something so simple Que yo puedo recibir Más de lo que yo quiero That I can receive More than I want More of what I want If I plant more Yo puedo recibir Más de lo que quiero Si siembro más En este día Yo quiero ser generoso En cada área de mi vida Yo quiero dar más Que jamás he dado En mi vida Yo no quiero ser Sea lo que sea En mi vida Ya yo no quiero ser Tacaño Porque yo entiendo La ley de la generosidad Daré todo lo que tengo Voy a confiar en ti Aunque tenga miedo I'll trust in you Even if I have fear Porque aunque admitirlo Señor Que a veces tengo miedo De confiar en ti I have better But sometimes I have fear To trust in you Pero confiaré en ti But I will trust in you Daré mi tiempo I'll give you my time Daré mi energía I'll give my energy Daré lo que tengo I'll give what I have Daré mi diezmo I'll give my time Mi ofrenda My offering Mi salud Mi vida A ti Dios And my life To you God Porque todo viene de ti Señor Ayúdame para enseñarle a otros Help me to teach others Para que se denme cuenta So they realize El amor que he recibido de ti The love I receive from you Ayúdame para entender Señor Help me to understand Lord Que yo necesito empezar ya Then I can start now Que nunca va a haber Un tiempo perfecto There'll never be a perfect time Que si tú me cerraste la semilla And you plan to deceive Tú me abrás la puerta You'll open the door Para que esa semilla brote So that sea grows Señor Donde quiera que yo vaya Sea en la escuela Be in school El trabajo La calle El supermercado Donde quiera que voy Estaré sembrando Voy a tener paciencia No me voy a rendir Yo acepto tus promesas Yo las recibo como mías Yo no me cansaré De hacer lo correcto Yo no me cansaré Yo sé que recibiré la cosecha En el tiempo tuyo Si no me rindo Jesús Yo necesito recibir Una cosecha en mi vida Voy a seguir tus leyes Diríjame Señor En todo área de mi vida Finanzas Salud Todo En el nombre de Jesús Y el pueblo nos dice Amén